Vámonos para atrás, ¿eh? Vámonos para atrás, ¿eh? Vámonos para atrás, ¿eh? Vámonos para atrás, ¿eh? no sé nada, pero cantás a la princesa como la belleza De la vida más y la mente se conforma a la visa a ver que agraveza cuál es su última gran risa para que te porquilo no pierda la cabeza nadie es perfecto, es un entendiendo si uno se confunde y que sabe de dónde hacer las cosas que yo quiero vas a ver que todo lo cual no es tuyo la luna más que nadie te lo pida Será agradecido y no es un campeón Y dar muchas excepciones Puedes informar Tú tienes que estar bajo de choca Y me perdí a mi inspiración Y al día el santo se desvió Ya no me subo a esta canción Y con el mar de mí Trabajo con todo el mar Que se escuche su voz Nobre el corazón Y me llevo cuenta Y me llevo a vencer Para que no, para que no Y para que no Según mis hermanos Tú tienes que estar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos!